¡Cantavería, Juveniles! ¡Cantavería, Juveniles! Resta 9 minutos ¡9 minutos para Juveniles! ¡9 minutos va restando para Juveniles! ¡Ahí está el puntero! ¡Ahí está Marco Flores! ¡Ahí va pasando por esta fuerza de control! ¡8 minutos de competencia! ¡12 minutos de permanencia! ¡8 minutos restan para Juveniles! ¡8 minutos! ¡8 minutos restan! 8 minutos, Resta 8 minutos para Bojú de Ligne 8 minutos, va restando 8 minutos, y 8 minutos va restando para Bojú de Ligne 8 minutos Última vuelta, última vuelta, última vuelta ¡Áñale, áñale, áñale! ¡Final, final, final! ¡La gente de carne! ¡La gente de carne! ¡Ha quedado! ¡En terreno, Alberto Flárez! ¡Ha quedado! ¡En la primera posición! ¡En la más alto de pollo! Marri, Eduardo Fondarín, se va quedando, Eduardo Fondarín, se va a alcanzar 41, Luis Escobar, ahí va pasando también ha tenido Marco Letari también que ha sacado y financiación para Iván Capiela. Muchísimas gracias.